qué tal gente cómo están espero que anden muy bien sean ustedes bienvenidos a fan aromático hoy vamos a ir con la reseña de un clásico en el mundo de la perfumería y esta fragancia es original vetiver de la casa de creed así que si querés saber la reseña completa y mi opinión sobre esta fragancia por favor te invito a que te quedes para comenzar como siempre con la reseña te voy a tener que mostrar por acá lo que es el packaging completo porque solamente tengo la botella y encima es un packaging vintage el que tengo yo porque esta botella es de 75 mililitros cuando anteriormente se vendía creed vendía en 125 y en 75 mililitros hoy en día vende en 100 mililitros y en 50 mililitros así que esta botella es una de las más veteranos que bueno que tengo en la colección de la casa de creed y como pueden llegar a ver igualmente tiene los sombritos como tienen ahora los de 125 o 120 creo que era era más recto con lo cual bueno más o menos parece a lo que se vende hoy en día el de 100 mililitros esta es una fragancia bastante antigua lanzada en el año 2004 obviamente que bueno los perfumistas detrás de esta fragancia descriptas también por la casa de creed son erwin y oliver nos vamos a estar atomizando esta fragancia que bueno el packaging es no lo quise hacer tan largo no pero packaging es igual que todos los creed con un pequeño fondito verde que es un degradado no 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 pasa más que eso vamos a atomizar acá que el atomizador es en los nuevos atomizadores me parece que son mejores que los antiguos sobre todo porque parecen un poquito medio plástico y los nuevos están un poquito mejor pero bueno lo que es en la botella y todo eso está siempre a mí me gusta bien elegante y sofisticado como no suele hacer la casa de creed vamos a hablar ahora sí de esta magnífica fragancia que a mí es que cada vez que el abuelo se me viene a la cabeza la primavera obviamente el verano estas estaciones cálidas esta imagen de flores cítricos y todo esto se me hace cuando huelo esta fragancia más de hecho esta fragancia la mencioné en el vídeo pasado en el top de primavera esta es una fragancia perdón en el top de vetiver esta es una fragancia que a mí primero la cuando uno habla de esta fragancia hay que más o menos identificar la familia olfativa y más o menos te vas a dar una vaga idea no prácticamente con el primer olfato que uno se hace pues es una fragancia que se va a tirar al lado cítrico ya percibís esta nota de bergamota y todo esto y por otro lado te vas a dar cuenta que tiene ese enfoque aromático no después tiene un par de cositas más pero eso es cítrico y un aromático la nota de salida lo que nos describe creed es que va a tener una parte un empuje muy cítrico dado por la bergamota ojo va a tener una una parte un poquito media especial del jengibre pero por otro lado va a tener esta nota que apoya un poquito más a la nota cítrica que es la nota de mandarina no esta nota de mandarina que se siente un poquito más jugosa que le da como un carácter un pelín más jugoso más ácido también a la parte de la bergamota y un pelín picoso por ese por ese jengibre cuando el perfume se empiece a ir secando vamos a tener la nota protagonista que es obviamente original vetiver se da por el vetiver de haití que tiene esta fragancia un vetiver bastante verdoso de este vetiver que uno siempre se divide entre el vetiver muy verdoso o el vetiver muy perroso bueno esto es súper verde acompañado de esto por una parte medio apolvado jabonosa que es la parte del iris y por otro lado tenemos una parte medio cremosa que se le da el sándalo muy muy casi imperceptible lo del sándalo pero bastante enfocado con el tema este del vetiver sobre todo esta parte intermedia cuando el perfume se empiece a ir secando vamos a tener acá dos notas fundamentales uno es el almizcle blanco que lo que va a dar es potencia una potencia un poquito más fuerte sobre toda la nota está de iris y darle un toque más jabonoso y por el otro lado vamos a tener la nota del ámbar gris este ámbar gris que casi siempre trabaja la casa de creed y que potencia mucho más a aquellas notas sobre todo de salida que son estas notas cítricas no esto es un perfume que resumidas cuentas cítrico aromático sobre todo con ese enfoque fuerte en el vetiver por algo se llama así la verdad que es una reminiscencia lo que yo les comentaba al principio es cerrar los ojos e imaginarte un campo verde o un pasto recién cortado con como un tipo de árbol que emana ese olor a como el limón no no tiene la nota de limón pero más o menos para que se dan una idea esa parte verdosa eso es un día súper soleado de esto nos da más o menos un enfoque no es un perfume que prácticamente va a estar limpio jabonoso con estos toques chispeantes la verdad que es un perfume ideal para varias cositas no que obviamente vamos a decirlo no el tema del performance a todo esto es un perfume que dura unas cinco o seis horitas más o menos en piel las primeras hora y media dos horas me atrevo a decir de buena proyección pero después se empieza a mermar y ponerse casi en una burbuja unipersonal y la última hora prácticamente a ras de piel esas cinco o seis horitas va a estar bastante bien se va a percibir el perfume lo que sí el tema cuando yo menciono las estaciones en mi opinión son como ya dije las estaciones cálidas a mí me gusta utilizarlo mucho más en primavera pero en verano también va bien por esto como ya les comentaba de estas notas cítricas punzantes chispeantes que van a estar ahí y que se van a potenciar más todavía con la nota de ámbar gris no la verdad que termina siendo un perfume si yo tengo que decir para día o para noche para mí que se tira totalmente a utilizarlo durante el día este enfoque que yo veo bien verdoso es un color como vemos aquí en la botella debería haber sido todo verde porque es esto la fragancia es más o menos lo que se te va a hacer en la cabeza es como la mezcla de cuando uno rompe una hoja y lo huele esa clorofila más o menos a esto se va a ir un poquito de ese lado mezclado con como si estás rayando o cortando algún tipo de cítrico en este caso el limón y te vas a notar esos dos enfoques esa parte verde esa parte más o menos ahí cítrica y esta parte jabonosa no es un color a la barra de jabón es típico esto entonces como que mezclan esos tres y se hace esto es súper natural todas las notas están muy bien destacadas están muy naturales y lo único que sí le voy a comentar es el tema del uso que esto es importante para mí es un perfume que va para todo o sea literalmente va para todo va terminaste de bañar o sea obviamente uno cuando habla de creer sabe que los precios son bastante elevados a diferencia de otros perfumes pero obviamente es un perfume que va bien para lo casual no es un informal y lo formal o sea independientemente te termina de duchar y quieres ponerte esta fragancia es que te va a ir súper bien no obviamente que el tema del sexo de esta fragancia en mi opinión para mí es netamente unisex aunque inclinado siempre al ámbito masculino pero netamente unisex sobre todo por la descripción antigua que tenemos nosotros en el mundo de la perfumería que estas notas de cítricos y quizás estas notas un poquito más bardosas se nos hacen tirar un poquito más al lado masculino pero para mí es un perfume bastante unisex y bueno gente ahora vamos a hablar sobre los puntos positivos y los puntos negativos de esta fragancia como puntos positivos obviamente es la calidad que tiene de cada ingrediente de cada nota la verdad que tiene una excelente composición aromática mezclando todo lo que decía cítrico jabonoso y esta parte obviamente verdosa que la hace ser muy buena la casa de creed y realmente tiene un performance que si bien no es el mejor nos acompaña bastante bien durante todo el desarrollo de lo que viene siendo la fragancia nunca se nos va a perder en la estela la vamos a percibir porque es una fragancia que va bastante bien obviamente que otro punto quizás positivo bueno puede ser el tema de su versatilidad en cuanto a estas estaciones para mí es un perfume que se puede vestir en cualquier ocasión en cualquier evento siempre no no es un perfume que va a intimidar que molestar o sea está bueno utilizarlo para oficinas para salir de menos para salir de joda pero sí para salir a algún evento en un compromiso durante el día para estaciones cargas me parece que es una excelente fragancia que nos va a estar ayudando y apoyando un poquitito hay otras fragancias también de la misma casa que son mejores para esos para esas eventos pero bueno esta fragancia no va mal si es la única que tenés por ejemplo de la colección para los climas o para algún evento importante me parece que está bastante bien obviamente ahora vamos a destacar los puntos negativos que para mí quizás puede ser que sean dos o uno solo quizás si los mezclamos no que cuál es esta bueno dos pueden ser porque uno es el tema del precio es un perfume bastante costoso todos los de cric son bastante costosos pero sobre todo hay algo puntualmente que quizás es como que puede ser que no te convenza no y es que el aroma está muy rico pero es un aroma muy normal dentro del mundo de la perfumería es normal encontrarse este tipo de cítricos quizás puntualmente uno exactamente quizás no le voy a dar quizás el mugler colón que es el que todo el mundo habla todo el mundo menciona de que parece si uno los huele para par puede notar que en este caso se torna un pelín más verdoso y en el otro caso un poco más cítrico no obviamente las calidades son diferentes pero van como para el mismo lado y también puedes encontrar otro tipo de fragancias más o menos por ejemplo el gunner ol y de la casa de bulgar y también tiene una reminiscencia de esta fragancia hasta inclusive si uno huele de fondo y trata de buscarlo bien vas a encontrar quizás pequeñas cositas del famoso tardar mes o intento de tirar algunas cositas vas a encontrar ese vetiver ese punto verdoso o sea se puede más o menos ir acomodando con otro tipo de fragancias que te van a costar mucho menos que esta fragancia esa es creo que es el punto más fuerte que hay que destacar que no te da algo totalmente diferente para el valor que tiene esta fragancia no pero en resumidas cuentas es una fragancia con un excelente aroma super pulcro hasta inclusive te puede dar cumplidos en estaciones cálidas termina siendo una satisfacción y un goce personal el terminar de bañarse o alguna situación haciendo donde queremos refrescarnos me parece que esta es una fragancia de 10 quizás yo lo que le hubiese agregado a esta fragancia en puntual yo sé que este vetiver y todo le hubiese agregado un poquitito de notas verdes al estilo no fujer sino una menta vuelvo así como para impactar un poquitito y hacerlo un poco más diferente a los demás pero bueno es algo propio mío que yo tengo con esta fragancia a mí me hubiese gustado más que se sienta menos cítrico y más quizás ese punto verde menta mezclado con con vetiver y ese estado bueno pero bueno obviamente es una creación bastante antigua y la verdad que es un perfume por más que sea bastante antigua en el mundo de la perfumería es un perfume bastante atemporal sea el año donde estés creo que es una fragancia que te va a acompañar bastante bien y bueno gente hasta aquí ha terminado esta reseña de este gran famoso original vetiver de la casa de clips si ustedes tienen algún tipo de consulta que hacerme sobre esta casa o sobre esta fragancia por favor déjamelo saber en la casilla de comentarios también agradecería que si te ha gustado el vídeo dejes tu like que te suscribas a que ganan si es que no estás suscrito y que activen la campanita para que te lleguen las notificaciones de próximos vídeos también voy a estar dejando en la descripción del vídeo mi instagram en donde realiza más reseñas sin nada más que añadir muchísimas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en la próxima hasta luego